Juan Carlos Pelayo, bueno pues el Senado ya voy a conocer lo que se llama ahora la ley José Suleimán, danos tu punto de vista al respecto. Bueno, estamos esperando que el Senado envíe el exhorto a la Comisión Nacional del Deporte con su nuevo titular y obviamente que empiecen con el tema de la constitución de las comisiones de deporte profesional, en particular el boxeo profesional que es el que nos interesa y obviamente bueno estamos muy contentos porque ya está avanzando este tema y bueno esperando que Mauricio, el Senador Marco Antonio Blasquez tengamos la oportunidad de sentarnos a platicar para definir ya las directrices de lo que será la próxima Comisión Nacional de Boxeo y en el caso particular el Reglamento Nacional de Boxeo Profesional en el país. Es muy importante, la ley es un aspecto, pero el reglamento que va a regular la ley es quizás más trascendental. Bueno, yo creo que es importante tener un ordenamiento legal que sea un criterio nacional para poder de alguna forma tener un control de todo lo que hace el boxeo en México, el tema administrativo, el tema de la salud, el tema de los oficiales y yo creo que sí es muy trascendente que podamos tener ese reglamento que de alguna manera regule bajo un mismo criterio a todas las comisiones de voz del país. Oye Juan Carlos, pero una pregunta difícil quizás de contestar, ¿quién puede dirigir una Comisión Nacional de Boxeo? Híjole, pues yo creo que hay muchos buenos elementos, ¿no? Yo creo que ya será en su momento oportuno el Consejo Mundial de Boxeo, enviará algunas CERNAS, la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana, la FECOMOX, enviará las propias y en su momento pues tendrá que definir un candidato con un perfil para poder dirigir los destinos del boxeo nacional. O sea, ¿la ley dice que tiene que radicar en el Distrito Federal? No, no dice que tenga que radicar en ningún lado. No puede estar limitada a todas las comisiones del boxeo del país. Somos partes de esa Comisión Nacional de Boxeo y de alguna parte del país habrá de salir un comisionado nacional. Don Carlos Pelayo, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo de la Costa, un tema muy importante que se tiene para el boxeo mexicano. Muchas gracias, Héctor, gracias. Un saludo a todos los que te leen y que te miran a través de tu medio. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo de difundir las cosas importantes del boxeo. Gracias. Gracias.